Dale la vuelta al mundo Para que veas que no hay un corazón Que sienta tanto amor por ti Que pueda hasta morir Ahora que no estás aquí Conmigo Cariño Dale la vuelta al mundo Para que entiendas que es un gran error Andar buscando en otra parte Cosas que yo puedo darte Solo perderás el tiempo Ya lo sé Entiende Comprende Porque solo yo sé Cómo hacerte feliz Porque solo yo sé Cómo hacerte sentir Que alcanzas en cielo Que tiembla tu cuerpo Cuando deslizo mis manos en ti Porque solo conmigo Tú has logrado perderte En un mundo perfecto Que está en nuestras mentes En donde no hay tiempo Y no hay sufrimiento Donde solo sientes Tienes Las ganas de amar Música Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Entiendas que es un gran error andar buscando en otra parte cosas que yo puedo darte Solo perderás en tiempo, ya lo sé, entiende, compreende Porque solo yo sé cómo hacerte feliz Porque solo yo sé cómo hacerte sentir que alcanzas el cielo que tiembla tu cuerpo Cuando deslizo mis manos en ti Porque solo conmigo has logrado perderte En el mundo perfecto que está en nuestras mentes En donde no hay tiempo y no hay sufrimiento Donde solo sientes las ganas de amar